me toca limpiar el refri, el refri está así tengo que limpiarlo, esto apenas lo acaba de partir ahora entonces tengo que ponerlo en un plástico pero para que se den una idea de cómo está el refri, pues ahorita lo voy a limpiar a meterle mano a este refri para no dejarlo así, así que vamos a empezar bueno pues ahora voy a empezar a limpiar el refrigerador, voy a sacar todas las cosas que tengo ahí lo voy a poner aquí sobre la cocina y voy a empezar a limpiar el refrigerador para que quede limpio verdad, porque está un poco sucio y un poco desorganizado también así que voy a hacer eso y 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Yo me gusta quitar las rejillas de allí. Voy a ver si las puedo quitar, pero el problema para ponerlas sí me cuesta un poco. Pero voy hasta a intentar, ¿verdad? Tengo esta cosa aquí que la utilizo para cuando está bien pegado a algo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pues así se ve el refrigerador, ya todo enjabonado. Así que quería sacarlo esto, pero me es un poco imposible porque la puerta ya no abre tanto, entonces no lo puedo sacar así. La última vez que lo saqué me costó un poco, pero lo que voy a hacer mejor es limpiarlo con un trapo húmedo y hacerlo así con todos. Y después sigue esta puerta que también está bien sucia y voy a seguir, ¿verdad? ¡Suscríbete al canal! 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 yo compré esta caja amigos de es una son cajitas de o para organizar y pues esto yo las voy a estar ocupando para el refrigerador algunas cuantas vamos a ver cómo nos queda aquí bueno pues aquí voy a estar poniendo más o menos así yo no tengo ninguna clase de organización de esto sabes que no te lo que tienes que hacer así creo que lo voy a hacer de este lado lo voy a hacer Gracias por ver el video. 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 Ahorita voy a empezar a lavar las verduras y los vegetales. Tengo esa ahí porque no servía, entonces lo estoy tirando y pues ahorita lo voy a lavar súper bien para ponerlos en el basket con ese también. Así que voy a lavar la rapidito. ¡Suscríbete! 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 y y y y y y y y qué te pasa voy a poner la cosa de basura aquí para poder sostener la puerta y 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 pues así quedó amigos como ustedes ven este cambio que le hice a mi refrigerador estos son los básicos nosotros normalmente todo eso yo solamente compré los organizadores que yo en la cajita de información le voy a dejar yo le encontré a buen precio está como 20 y algo de dólares pero me encantó porque básicamente son todas las cosas que nosotros usamos y solo que están bien acomodaditos y no están tan montonados ahí abajo y pues estas son cosas que nosotros comemos bueno más que nada yo lo como esto pues ustedes saben el ajo que yo hago aquí y este estos son sobras de comida que me han quedado que están en esos contenedores pequeños los huevos me encantaron como se ven ahí estos son parte de la organiza del paquete que viene con los organizadores las sodas y estas son las sodas que yo tomo y pues para decirles de que las sodas nosotros no los tomamos así tejido nosotros más tomamos este agua también pueden ver aquí el paquete entero de agua que lo meto aquí y pues mi hijo el que toma más leche aquí en toda la casa pero pues eso sería todo amigos pues espero les haya gustado este videito se hizo no sé si está largo o no pero a mí me encantó la verdad como quedó se ve tan bonito se ve con mucho más espacio pues y pues eso sería todo amigos arriba no les muestro porque pues hay cosas comidas congeladas entonces sería básicamente lo mismo y pues yo puse aquí el jamón este porque ya está empezado entonces lo puse aquí y pues estos son los los quesos que nosotros usamos para comer y pues eso sería todo amigos ok amigos así quedó nuestro refrigerador miren se ve tan bonito así sin nada y pues espero les haya gustado este video y nos vemos para la próxima adiós chau